Tu, que manera de aferrarte, tu, tu, que me habitas como el sol, tu, pegada a la pared, tu, que habitas en mi mente, tu, tu, en cada esquina, tu, tu, debajo de un mantel. Estoy cayéndome a pedazos por tu ausencia y lo peor es que no quiero verte nunca. Estoy hundiéndome en el lápiz donde amarte y tú ya me olvidaste. Tú, mirada en el retrovisor, tú, con el vestido azul, tú, llorando en delante. Estoy cayéndome a pedazos por tu ausencia y lo peor es que no quiero verte nunca. Estoy hundiéndome en el lápiz donde amarte y tú ya tienes a otro, tienes a otro, ya tienes a otro. Tienes a otro, ya tienes a otro, ya tienes a otro, ya tienes a otro. Estoy cayendo y a pedazos por tu ausencia Y lo peor es que no quiero verte nunca Estoy cayendo en el labio de amarte Y tú ya no olvidaste Ya no olvidaste Y alguien es otro Ya no olvidaste Ya no olvidaste Ya no olvidaste Ya no olvidaste Gracias.